Hola familias, bienvenidos a Tácara. Me encantaría enseñaros nuestras aulas y todas las actividades que realizamos aquí. ¿Me acompañáis? Intentamos dotar a nuestro alumno de un aprendizaje significativo, ayudándole a memorizar contenidos de forma lúdica. Todo lo que aprende tiene relación con lo que su tutora viene desempeñando en el aula. Seguimos la metodología One Person, One Language. De esta manera, su tutora le hablará en todo momento en español y la teacher lo hará en inglés, simultaneando el mensaje en ambas lenguas, favorecemos su comprensión. También utilizamos la metodología de Total Physical Response, acompañando los mensajes que le damos a los peques con gestos, de manera que cuando aún no son capaces de articular las palabras para poder responderlos, pueden hacerlo mediante los gestos que conocen. Planteamos nuestras actividades en inglés desde un enfoque cualitativo, dando prioridad a que el peque se lo pase bien y disfrute durante las sesiones con la teacher. En nuestras asambleas de inglés enseñamos flashcards y cantamos canciones como estas. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a nuestro pequeño gran rincón sonoro. En Tácara empezamos el día con música. A través de nuestro proyecto, las familias solicitan canciones que sonarán durante el día que corresponda en las entradas y salidas. Para participar solo tenéis que enviar un mensaje indicando qué canción os gustaría escuchar cuando venís a recoger a vuestro peque o cuando vais a dejarla en la escuela. En el aula, por otro lado, realizamos diferentes actividades programadas del proyecto, como son audiciones de diferentes estilos musicales, cuentos musicalizados, manipulación y elaboración de instrumentos, nociones de ruido y silencio, bailes, coreografías sencillas e identificación de los instrumentos y su sonido correspondiente. Nuestra programación abarca la actuación en directo de los niños de 2-3 en la residencia de ancianos en Navidad y para el baile de graduación. Una vez al trimestre nos visitan músicos y bailarines profesionales para realizar una actuación en directo. La actividad es muy divertida y esperemos que todos podáis disfrutarla muchísimo. La socialización es el proceso por el cual aprendemos a integrarnos en la sociedad, a relacionarnos con los demás y a respetar sus normas y valores. Lograr una buena adaptación social es uno de los aprendizajes más importantes como persona. Pero no nacemos con esto aprendido, por lo tanto, a ser social se aprende desde muy pequeño. De 2 a 3 años, los niños ya juegan de manera cooperativa, por lo que se hace evidente la necesidad de estar en contacto diario con otros niños de su edad. Es la edad en la que llegan a tener un amigo especial entre los niños de la escuela infantil. En esta etapa de la infancia, los niños desean estar tanto con otros niños que tras la escuela piden ir al parque con sus amigos para seguir interactuando. La escuela infantil es un aporte de experiencias de aprendizaje a través del juego, de interacción con otros niños, de adquisición de hábitos fundamentales y de interiorización de normas sociales. Vamos a ver ahora lo que hacen los mayores de 2 a 3. En cuanto al momento evolutivo, siempre proponemos una actividad principal, pero también se ofrecen otras actividades alternativas, porque no todos los niños tienen los mismos intereses debido al momento evolutivo en el que se encuentran. A continuación, os mostramos algunas de las características de este momento. La fase de expresión de lenguaje, cuando empiezan a relacionarse más entre ellos, se imitan y establecen vínculos afectivos más fuertes. Cuando se encuentran en el momento de querer correr, saltar y conocer todas las posibilidades de acción de su cuerpo. Y gracias a estas rutinas, llegan a ser más autónomos a lo largo del curso. En la escuela, trabajamos con las puertas de cada tribo abiertas. De esta forma, nuestros pequeños pueden elegir dónde estar, puesto que nuestro mayor objetivo es que ellos se encuentren a gusto y felices. Todo el equipo pensamos que por qué limitarles el espacio si tenemos la posibilidad de ampliárselo y que se encuentren como caso. Conseguimos de esta manera que se conozcan todos los pequeños de una aula y de la otra, y así son un gran grupo, y terminan queriéndose un montón. ¿Qué os parece si os enseño cómo es un aula de 2-3? El aula de 2-3 se diferencia de las demás aulas de los distintos niveles porque son más grandes, debido a la red de niños. Son más y más mayores, por tanto necesitan más espacio para moverse. No son tan diáfanas, y como podréis observar, trabajamos a través de zonas que están claramente delimitadas. La zona de juego simbólico es el juego por excelencia, de esa taca, ya que se encuentran en un momento de imitación. Juegan a imitar roles. En esta zona tenemos cocinitas, bebés, bolsos, teléfonos, tablas de planchar... La zona de juego estructurado. Se refiere a todas aquellas actividades que implican una mayor concentración. Generalmente se trabajan en mesa, y ayudan a trabajar la pinza, lo cual le ayudará para posteriormente a iniciarse la escritura en el cole. En ella tenemos puzles, pinchitos, cuentas para enhebrar... La zona de plástica en manipulación. En ella trabajamos la expresión, además de la motricicidad fina, como también en el juego estructural. Manipular materias, colores, formas, etc. Tenemos una pizarra con cizas. Y aquí realizan sus trabajitos, sus fichas, etc. También es la zona que utilizamos para hacer manipulaciones, así como experimentos o gelatinas, fabricar nuestra propia área de playa... Y hacemos más alesal. Zona tranquila o asamblea. En ella planteamos actividades tranquilas, como de cuentos, jugar con marionetas, peluches... Aquí realizamos la asamblea. Es uno de los momentos más importantes de la jornada de educación infantil. Es el primer encuentro del día, donde nos damos los buenos días. Y en ella trabajamos el lenguaje. La zona de la calma es una zona que hemos incorporado este año y ha funcionado muy bien. A ella van los peques cuando están más nerviosos y necesitan un tiempo y un lugar que les ayude a relajarse. En ella hay una colchoneta para que puedan estar cómodos y diversos materiales para ayudar en ese momento. Nuestro objetivo primordial con el lenguaje es que el niño se comunique a través de miradas, sonrisas, palabras, signos... Siempre apostando por la asistencia de intención comunicativa. La asamblea es el primer momento de la mañana que está ligada directamente a la extensión oral. ¿Qué hacemos? ¿Qué utilizamos? Bueno, usamos muchos apoyos visuales, como por ejemplo las agendas de imágenes, que representan las actividades que se van a realizar, marcando siempre el comienzo de la rutina y el final. Así les ayudamos a anticipar lo que van a hacer y fomentar la atención y discriminación. ¿Otras cosas más que usamos? Cuentos con imágenes. Nombramos las imágenes, las señalamos, se las mostramos a los niños. También usamos mucho láminas con imagen real del objeto. Se las mostramos y preguntamos acerca del vocabulario de estas. Otro recurso más que se usa mucho en este momento de la mañana es el cancionero con cajitas con sorpresa. A través del asombro conseguimos que su participación sea más activa. Continuamos trabajando muchísimo con las plasias para estimular la movilidad de la boca, de la lengua, de la cara, de la nariz. También reproducimos muchas onomatopeyas en imágenes. Y bueno, así es como en nuestro día a día vamos trabajando en lenguaje. Aparte de todo ello, en esta escuela tiene un proyecto de lenguaje inmoral. Es un sistema alternativo y aumentativo de la comunicación. No sustituye al lenguaje, es simplemente acompañar la palabra con un gesto. Y a su vez la pronunciamos separándolas por sílabas. A esta edad normalmente es cuando el niño pasa de los purés o triturados a los alimentos sólidos. Cuando la familia empieza en casa a ofrecerle diferentes alimentos sólidos, se lo comunicará la educadora y ella le explicará cómo lo trabajamos en la escuela. A través de la plataforma, la familia imprimirá el menú del mes correspondiente y autorizará los alimentos que hayan sido introducidos para que le podamos ofrecer en la escuela. Se le irá ofreciendo una pequeña cantidad de sólido y después reportaremos con puré, ya que normalmente cuando empiezan no comen grandes cantidades. A medida que van comiendo más del menú entero, se va reduciendo el puré hasta que comen la cantidad necesaria. Comen todos juntos, los más pequeñitos se les sienta en trona y los más mayocitos en cuba y mesa. Si en el aula hay algún niño con alergia o intolerancia a algún alimento, tendrá su cubierta, su plato y su vaso aparte. Espero que os haya gustado mi escuela. Muchísimas gracias. Con nuestro proyecto de medio ambiente, desde pequeño el niño establece contacto con la naturaleza y su manera de ir descubriendo el mundo a través de su interacción con él. En esta etapa del desarrollo, es importante introducirles en los hábitos de conservación del medio ambiente, desarrollando así valores ambientales, ya que su actitud ante el medio es aprendido sobre todo de las personas más cercanas a él, la familia y la escuela. Trabajando actividades que fomenten el cuidado de nuestro planeta, despertamos en ellos el amor hacia su entorno y el deseo de disminuir los factores de riesgo que padece nuestro mundo. Trabajando actividades que fomenten el cuidado de los factores de riesgo que padece nuestro mundo. Trabajando actividades que fomenten el cuidado de los factores de riesgo que padece nuestro mundo. Hola familias, mi nombre es Rocío y estoy a cargo de la cocina de Tlacarama. Aproveché la ocasión para explicaros el funcionamiento y el trabajo diario. Primero deciros que mensualmente os hacemos llegar al menú que es supervisado por nuestro nutricionista, en el cual se incluyen los valores nutricionales y energéticos de las comidas de cada día. Además de recomendaciones para la cena y de este modo conseguir una dieta aplicada en la alimentación de nuestros piquis. Aparte de este menú, también tenemos menús personalizados, de manera que podamos atender a las diferentes necesidades ante alergias o intolerancias alimentarias. Me gustaría hacer especial énfasis en este punto para transmitiros tranquilidad si es vuestro caso. Estos alimentos son elaborados de manera individual y cada menor tiene asignados sus utensilios para los alimentos con un color identificativo y de ese modo poder evitar cualquier contaminación cruzada. Por otro lado, para los más pequeñines de la escuela que aún no toman el sólido, os hacemos llegar también el menú de purés con proteína o sibella, según sea la necesidad de cada uno. Recordaros que la introducción de nuevos alimentos siempre debe efectuarse primero desde casa y a continuación en la escuela, previa autorización vuestra. También comentaros que os damos la posibilidad de ofrecer algún menú de dieta de manera puntual si así lo necesitáis. Y para terminar, deciros que nuestro principal objetivo es proporcionar una alimentación variada y equilibrada desde las diferentes necesidades que cada alumno pueda tener. Ahora muy despacito vamos a pasar a la clase de bebés. En nuestra escuela infantil no podemos olvidar que nuestros bebés son nuestros alumnos más chiquitines. Muchos de ellos han nacido hace poquitos meses y no conocen otros brazos que los de papá y mamá. Por lo tanto, aquí les acogemos con todo el cariño del mundo. Y trabajando desde el cariño y el vínculo afectivo que formamos con ellos y la comunicación diaria con las familias, forjamos una conciencia mutua que nos permite trabajar con ellos ofreciendo un ambiente rico en estímulos y en oportunidades de aprendizaje para favorecer el desarrollo óptimo del niño, respetando su propio ritmo de maduración. Empleamos una metodología creativa y flexible a través de la estimulación y la exploración del juego por rincones. Cada día de la semana ofrendemos una actividad principal y dos alternativas para que los niños puedan elegir, explorar y aprender a respetar los materiales. Iniciamos los lunes con un masaje con aceite de bebé. Preparamos el espacio para que el bebé se sienta a gusto y relajado y mediante caricias y amor creamos un vínculo afectivo muy positivo. Los martes exploramos y manipulamos texturas, sabores, les dejamos crear. Jugamos con camilla de colores, saboreamos naranjas, limones, ensampamos con frutas y verduras, jugamos con gelatina y muchas cosas más. Los miércoles jugamos con el cesto de los tesoros, suele ser el favorito de los pequeños. Es un cesto lleno de materiales que no son juguetes y ahí podemos explorar su tamaño, sus colores, las texturas y las formas de los objetos. Los jueves hacemos proyectos de biblioteca y proyectos de música. En el proyecto de biblioteca vemos cuentos, hacemos teatros de marionetas, teatros de sombras y en el proyecto de música jugamos con los instrumentos, escuchamos audiciones de la vida cotidiana, de animales. Los viernes realizamos el centro de psicomotricidad, ya que es fundamental en nuestra etapa y presentamos actividades en las que se pone en juego toda la movilidad corporal para que el bebé logre las posturas adecuadas que favorezcan su equilibrio. Nuestras rutinas diarias son muy importantes para conceder al niño seguridad. Al realizarlas a diario en el mismo orden, saben lo que va a ocurrir a continuación y se muestran más tranquilos y seguros de sí mismos. Iniciamos el día donde nos los buenos días en la asamblea. A continuación, respetando el horario individual de cada bebé, durman un ratito de siesta con música clásica, sujeto de apelo. Según se van despertando, nos cambiamos el bañal y después realizamos la actividad. Al terminar la actividad nos preparamos para comer. En el nivel de 0 a 1 anillos, cada bebé se encuentra en un momento evolutivo diferente. Y esto ocurre también en cuanto a la alimentación. Nuestros bebés más chiquitines se alimentan exclusivamente de leche. En nuestra escuela queremos facilitar la elección de las familias de continuar la alimentación de los lactantes con leche materna. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos tendréis que traer la leche refrigerada en una nevera portátil con frigolines extraída o descongelada con 24 horas de antelación. Nos traeréis la cantidad necesaria para todo el día en recipientes de plástico, bolsas herméticas especiales o biberones. Y nosotras, con todo nuestro amor, acurrucaditos en nuestro regazo, disfrutaremos de ese momento tan especial. Los recipientes vendrán marcados con nombre y apellidos. La leche materna la calentamos al baño María y probamos la temperatura en nuestro antebrazo para evitar comaduras. Los biberones se lavan y se realizan en nuestra cocina. El inicio del puré se iniciará en casa, con todas las recomendaciones de vuestro pediatra. Los alimentos que vayáis introduciendo nos los autorizaréis por escrito y podemos ofrecerlos aquí también. La incorporación de la alimentación sólida será del mismo modo. Al terminar de comer, nos aseamos y nos preparamos para dormir la siesta, otro de los momentos más importantes del día. En nuestra escuela fomentamos y ofrecemos un buen descanso, ya que es de vital importancia para el desarrollo del bebé. A lo largo del primer año de vida, el sueño del bebé pasa por diferentes fases. Establecer rutinas desde el principio les ayuda a conciliar el sueño mejor. Después de esta fiesta, llega el mejor momento del día, vuestro reencuentro para pasar una tarde maravillosa. De antemano, gracias por vuestra confianza. Los niños y niñas aprenden el lenguaje en todos los momentos del día. Cuanto más estímulos reciba, más facilidad tendrá para expresarse gestual y oralmente. En la escuela empleamos un lenguaje claro y sencillo, con frases afectuosas y enriqueciendo las actividades de la vida diaria con palabras. A través de la asamblea, donde nombramos el nombre de sus amigos, cantamos o utilizamos apoyos visuales entre otras cosas. También leemos cuentos con palabras sencillas, hacemos rimas y juegos de palabras. Entre las cosas utilizamos una casa sensorial. En la escuela también trabajamos el lenguaje binogar, para ayudar en el desarrollo de su lenguaje y su comunicación. Se emplea el habla junto a sí. Lo que digo principal es evitar que el desfase inevitable de que la edad y sus capacidades de usar el lenguaje oral perjudique su desarrollo. Recurriendo a ese sistema comunicativo, que asegure una mejor integración social y afectiva, que permita adelantar los aprendizajes y que al mismo tiempo acelere la aparición del lenguaje oral. Las instalaciones son propuestas didácticas en las cuales se prepara el espacio de una determinada manera, buscando provocar al peque desde un punto de vista artístico. Conseguimos de esta manera que dé rienda suelta a sus impulsos, pudiendo destruir aquello con lo que se encuentra, para posteriormente realizar su propia creación. Mientras participa en esta actividad, tiene plenas posibilidades de observar a sus compañeros y poner en práctica las acciones que observan ellos. Es lo que llamamos aprendizaje paralelo. Todo esto nos ayuda a las educadoras a conocer de forma más profunda a nuestros alumnos, dado que podemos observarles más detenidamente y recabar información sobre su nivel psico-evolutivo, el desarrollo que presentan a nivel físico, social, intelectual y cultural. Damos por hecho que los niños, conforme van creciendo, van aprendiendo a jugar con otros peques. Sin embargo, ellos ya saben jugar. Forma parte de su naturaleza. En este tipo de actividades, sin embargo, los niños no aprenden a jugar, sino que juegan a aprender, desarrollando sus capacidades por medio del juego libre. En este vídeo os explicaremos el material que hay que dejar en el aula. Dejaremos una mochila con la ropa que necesite por si tenemos que realizar algún cambio. Para las actividades de plástica y manipulación dejaremos dos babis. Un babero normal y otro con mangas, para evitar que se cale en el momento de la comida. Si utiliza chupete, deberéis dejar chupetes en el aula de repuesto, cada uno guardado en su chupetera correspondiente. Una sábana que os invitamos a personalizar y decorar como más os guste con algún dibujo o imagen. Un vaso o un biberón. Es muy importante que todas estas cositas estén marcadas con su nombre. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. El material que necesitamos para el aseo personal y que irá colocado en el baño es pañales, toallitas, crema para los cambios, toalla tamaño lavabo, peine o cepillo. Recomendamos marcar con el nombre todos los objetos personales. Espero que os haya gustado mi escuela. Muchísimas gracias.